Así es, nuevamente estamos ante la presencia de una nueva elaboración de mobiliario por parte del Corralón Municipal para proveer a nuestro municipio, a las oficinas, de estos tan escasos y costosos hoy por hoy, muebles para oficina. ¿Es destacar justamente el trabajo en conjunto que se vino haciendo por ahí? Bueno, fue iniciativa, esto se viene trabajando como iniciativa ya desde un tiempo, en vista de que teníamos mano de obra capacitada y analizando también las necesidades de los distintos sectores a los fines de poder dar una respuesta ante estos requerimientos. Ahora esto va a ser dividido por diferentes sectores del municipio, ¿qué es lo que nos puede comentar al respecto? Así es, se está trabajando justamente en la provisión de cada uno de los sectores del municipio, ya sea de escritorios, sillas, armarios y demás. Lo estamos trabajando, te repito, con la colaboración del Corralón Municipal. Lo instrumentamos a través del Departamento de Patrimoniales, que es quien tiene a cargo la recepción de todos estos pedidos y posterior provisión a cada uno de los sectores. Primero déjame felicitar al Corralón, porque la verdad que tenemos mano de obra muy capacitada. Esto es una parte de lo que se va a entregar, vienen escritorios, armarios, sillas, banquitos. Y bueno, que la necesidad del empleado municipal era constar con estos mobiliarios, que hoy se hacen realidad. ¿Estos van a ser distribuidos por diferentes sectores, áreas del municipio? Por las cinco secretarías, por distintas partes donde lo necesiten.